¡Hey! ¿Cómo están? Y bueno pues sean bienvenidos aquí a este nuevo video y bueno vamos a ocupar la flora extraterrestre como les dije que bueno iba a ser el siguiente personaje que íbamos a darle uso después de comprar los sobres y bueno vamos a ver qué tal nos va aquí en esta partida, uy se ve bastante bueno el personaje y bueno pues al parecer por ahí traen el asunto del taco, así que bueno vamos a tocar aquí algunos compañeros para que se curen y se me olvidó cambiar mis habilidades y bueno tenemos que defender el taco, de hecho creo que no queda mucho tiempo, así que vamos a ponernos un poco más. competitivos, ¡oh! dispara de uno en uno, ya veo, ya veo, ya veo, ok, ok, ok y bueno ya petó, me cuesta acostumbrarme, también hace mucho que no juego plantas entonces pues andamos ahí con algunos, algunos problemillas acá de, de movilidad, pero espero, espero yo que todo ande chido, vamos a ponerles aquí una plantita, ahí por cualquier cosa, ok no puedo cargar el disparo entonces queda así solito y bueno vamos a ver ahí está el el de plasma, entonces ¿dónde está el respawn de los zombies? ¿del otro lado? ¿está hacia allá? uh, ya veo, así que su respawn está de ese lado, pero entonces qué chingados, o sea uy, 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 quién le da, quién le da, quién le da, quién le da, quién le da quién le estaba dando rap al pobre girasol uy uno de los nuevos, uno de los nuevos, uy y los zombies estos que siempre les encanta andar molestando, vamos a ver, vamos a tocar al cactus vente cactus te va a tocar uy, se robaron el taco, se robaron el taco, se robaron el taco y ya, se cayó el taco van a, van a empezar a avanzar de este lado, a ver pinche cactus, deja de campearla güey dale, 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 dale qué pedo con mi puntería bueno, vamos a movernos un poquitín aquí aquí hay víctimas, este, este no nos ha visto no nos ha visto, no sabe qué pedo, no sabe qué pedo uy, va a petar, va a petar va a petar, petó y bueno vamos a recuperar el taco vamos a reiniciar el taco yeah eso es todo uy, eso pasó cerca pero muy cerca vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle vamos a darle me gustaría probar qué tal se va a poner este personaje con las mejoras porque no hace mucho daño entonces yo creo que una vez que tenga las mejoras se va a poner bastante, ahora bastante HD así que bueno ahí viene, ahí viene un ingeniero viene un ingeniero dale, 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 dale cásenlo, 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 cásenlo chin, le aplicó, le aplicó la del la de la bocina espérate, quítate, quítate pinche gordo a ver bueno ya, voy a tocar la carnívora venga, 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 venga sí se puede, sí se puede, sí se puede ya prácticamente estamos, estamos del otro lado vamos a darle a este en los piecitos eso es todo uy, 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 intentan robar el taco intentan robar el taco pobrecito petó venga, cúrense, cúrense uy, ya petó mi pobre plantita bueno, voy a curar a este güey pam, 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 pam listo, ya estás a tope ahora cúrense con mi plantita uy un general de tanques, un general de tanques no, no es un general de tanques, ah ya petó, se lo comieron venga, está bonito y hace un ruido chistoso chinga madre ¿quién me estaba disparando? damn no vi quién me estaba disparando a ver mira, este es todo campero el camperismo a full miren, ahí va otro el camperismo a full ¿para qué campeas, hijo mío? ¿para qué campeas? venga, pues voy a curar al de plasma y que este me dé support venga, pues soportame damn, casi le explota ya petaron, ya petaron, ya petaron no, qué puntería la mía, eh con este girasol no ando chida, no ando chida en mi puntería y bueno, gente a pesar de que me quedé one shot me quedé bien one shot ganamos ganamos la super partida y bueno, al parecer los tacos se salvaron nos quedó un taco y bueno, me estoy muriendo ahí está que se llevaron nada más uno y bueno, las plantas ganan con una musiquita like a boss y bueno, nos dieron aquí tres mil monedas y bueno, gente pues espero que les haya gustado esta partida la verdad es que el personaje está bueno sin embargo, bueno hay cosas que no estoy del todo seguro a la madre con ese güey que sacó de todo damn damn, damn, damn entonces bueno, gente pues yo aquí me despido nos vemos la próxima y bye